La PEC constituye un espacio muy interesante de diálogo, sector público, sector privado, definitivamente el hecho de tener a tantas economías poderosas en el país, de hecho ya nos pone en una situación bastante de importancia a nivel de Latinoamérica y creo que es el liderazgo también, el hecho de tener una economía en crecimiento por tantos años, dice mucho de los esfuerzos que se han hecho en materia de poder tener una economía que se comporta de una manera articulada, un sistema económico transparente y eso ha permitido ese crecimiento paulatino a pesar de todas las consideraciones internacionales, las crisis internacionales que obviamente nos afectan. Entonces creo que en primer lugar nos ponen un escenario bastante interesante a nivel de Latinoamérica. En segundo lugar creo que es un espacio importante para el tema de las inversiones también. Nosotros queremos seguir creciendo y por lo tanto queremos atraer inversiones, el presidente lo ha mencionado, queremos inversiones pero no cualquier inversión, queremos inversiones limpias, inversiones sostenibles, queremos una minería sostenible y eso es bien importante. El otro día el presidente decía yo soy ambientalista en el sentido de justamente dar este mensaje. va a haber algunos eventos adicionales sobre el tema de crecimiento verde que es un poco la línea del enfoque que tiene este ministerio también, crecimiento pero con bajas emisiones, crecimiento con un mejor uso de los recursos naturales y que no es un costo, es una inversión, ¿no es cierto? Porque el hecho de que tú uses mejor el agua, mejor la energía hace que tus costos se reduzcan. Entonces es una oportunidad de tener dos cosas, lo que es gestión del desarrollo, generación de valor, crecimiento económico y por el otro lado tener ambientalmente consideraciones claras respecto a conservar el ambiente, mantener los recursos para las generaciones futuras. Estos dos temas son perfectamente compatibles, ¿no? Entonces creo que es un espacio muy importante para el futuro del país, ¿no? Para dar esos mensajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!